Es tiempo para reclamar los pagos del subsidio familiar que las cajas de compensación deben entregar a los trabajadores de ingresos medios y bajos con hijos menores de edad. El subsidio monetario que entregan las cajas de compensación es un beneficio dirigido a los trabajadores de medianos y bajos ingresos que tienen personas a cargo, hijos hasta los 18 años, hermanos huérfanos de padre y madre y padres mayores de 60 años. Presenta un formulario de afiliación tanto del trabajador como sus beneficiarios y presenta los documentos que acredita en su grupo familiar. Para el caso de hijos tenemos por ejemplo que es el registro civil, también a partir de los 12 años se exige una certificación escolar. En este momento el valor de la cuota mensual de este subsidio monetario es de 39 mil pesos por cada uno de los beneficiarios y cambia en su valor cuando dentro del lucro familiar de este trabajador hay una persona discapacitada. Hacemos el pago del subsidio especial, quiere decir que a este beneficiario vamos a pagarle una doble cuota de subsidio todos los meses, en vez de 39 mil pesos le vamos a pagar 78 mil pesos mensuales. La superintendencia de subsidio familiar es la entidad que determina todos los años el valor de la cuota que las cajas de compensación deben pagar.